Madre, madre, no te vayas, te tengo mucho miedo. No temas, hija mía, volveré pronto. Tardaré poco en llegar allá, pero si trae un molví con él para la boda, no podré hacer nada. Cuando tu padre llegue, dile que iré a la villa del maestro para hablar con él. Escuche que es un hombre temeroso de Dios. Se preocupa mucho por sus discípulos. Pienso que él me escuchará. ¿Tú, a dónde vas? En realidad, iré a la villa del maestro a hablar con él. ¿Qué? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué harás allá? ¿Qué dirás? ¿Te quejarás con el joven maestro frente a su padre? ¡Qué gran idea! Por favor, no hagas esto. Por favor, tranquilízate. Siéntate. ¿Con quién me quejaré si no con el maestro? Escucha, puedo hacer lo que sea por mi hija. Madre de vano, no conoces al joven maestro. Si quieres que tu hija permanezca con vida, entonces, solo guarda silencio. Y lo que sea que suceda, deberás aceptarlo como la voluntad de Dios. Lo sé muy bien. Si no permito que se case con el joven maestro, nos va a ir muy mal. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué, madre de vano? ¿Por qué? ¿Tú no lo entiendes? ¿Por qué? ¡Somos como pequeñas hormigas! ¡Nos matarán! ¡Nos matarán! Y ni siquiera sentirán pena por nosotros. ¡Nadie! Afuera, nadie escuchará los llantos. ¡Nadie! ¡Somos insectos! ¡Anda! ¡Anda, siéntate! ¡Voy a hacer algo! ¡Voy a hacer algo! ¡Mamá! ¡Para de llorar! ¡No me casaré con él! Muestra tu apoyo y no olvides dar me gusta y compartir nuestros videos.